El fundador de la empresa de diseño holandesa, Estudio Rosengarde, Dan Rosengarde, busca reemplazar las tradicionales y antiestéticas luces eléctricas que iluminan las carreteras en Holanda. Su idea es que se instalen líneas fluorescentes que marquen los bordes de la carretera. Se trata de unos revestimientos gelatinosos fotoluminiscientes que se cargan con la luz solar y pueden brillar hasta 10 horas. Un ahorro significativo de energía. El concepto de las líneas luminescientes está bajo prueba en un tramo de casi 1.4 kilómetros de la autopista que está localizada a unos 60 kilómetros del suroeste de Ámsterdam. El creador de estas líneas, Rosengarde, es un artista, diseñador, autodenominado tecnopoeta. Recientemente nombrado por uno de los principales periódicos de Holanda como uno de los cinco líderes verdes más influyentes del país. Informo Estefania Tinejero.